a veces como que yo no me explico qué es lo que piensa este país o cómo piensa si es por interés partidario no sé cómo porque para mí para mí ese vídeo de la policía con ese camión sacando gente para presa por el polideportivo es peor que la manifestación que viene malecón porque esa manifestación era al aire libre y eso no eso está banto hay como sardinas estaban como sardinas ya vean como 100 gente que su dato y algunos sin macarillas y entonces eso no es peor yo no yo no sé yo no entiendo a veces la gente y estos militares como que están prepotentes y como que ellos tienen una fuerza que todos lo saben y es lo que ellos digan ve a ver qué baja baja es una barra basada tanta gente un camión apilado así pero esto no se va a acabar nunca esta vaina de esa enfermedad si no llega la vacuna yo creo que no se va a acabar nunca